...y bien el zurdo controlando la pelota, anestesiándola, avanza Nelino, Nelino, no puede Brainer, penal, 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 sí, penal, penal de Josibar Gómez, la oportunidad para la Universidad Autónoma del Caribe del empate, señor René Guediclo. El penal fue inmojetable, clarísimo, bien el árbitro del partido, Carlos Betancourt, además la osadía, la inteligencia, la sagacidad de Nelino Tapia, sobre izquierda, lo buscó, lo enganchó y finalmente buscó la falta, la falta existió, lo cruza el número 19 de Josibar Gómez, a Nelino Tapia, que ya inclusive había abandonado el recurso y el contacto con la pelota, pero ahí lo cruza Josibar y fue imprubencia de Josibar. No, no le va a pegar Arzuaga, toma perfil, zurdo, ah bueno, Arzuaga, por el empate, Arzuaga está, ja, 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 gol, 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 Solo celebra igual, en 17 de la segunda mitad lo empata el equipo que dirige Jaime de la Pava. Un autónoma 1, Junior 1, el torito de Becerril, la firma del gol. Le entró firme, confiado y con pie de izquierda remata sobre el palo derecho del arquero Sebastián Viera. Distante en la intuición del arquero uruguayo, pero potente Martín Arzuaga. Le pega firme a media altura y la pelota al fondo de la red. Llámelo irreverencia, llámelo extrañeza, pero le quiero decir que no es la primera vez que Martín Arzuaga lo intenta con izquierda y le ha salido a Martín Arzuaga. Era un momento apremiante porque estaba en juego el empate del partido. Pues bien, Martín Arzuaga que esta semana prometió gol, lo ha concretado, el hecho se ha cumplido.